y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a todos en el canal MasterDive Minion desde Raid Shadow Legends a ver un jueguecito móvil, un jueguecito rápido, un jueguecito que me ha llamado mucho la atención por muchas cosas diferentes. Básicamente estamos ante el típico juego de combate por turnos en el que vamos a tener que ir coleccionando héroes. Lo que antes hacíamos de colección de Pokémon, pues ahora coleccionas héroes. Esos héroes tienen una serie de características y los vamos a emplear para hacer diferentes cosas dentro del juego, tales como pasarnos una serie de mazmorras, pasarnos la campaña principal, luchar contra otros jugadores, etc. Voy a intentar ser muy conciso en el vídeo, pero ya digo que esto tiene mucha, mucha miga. El juego en sí mismo lo traigo precisamente porque me ha resultado muy interesante en cuanto a la cantidad de contenido que trae, entre otras cosas. Vamos a ver, empiezo por lo más básico, lo primero que vais a encontrar cuando entréis en el juego. Lo primero de todo es la elección de los héroes, ¿vale? Básicamente tenemos un portal que es esto de aquí a través del cual vamos a poder ir invocando a distintos héroes en función de unas semillas que vamos a ir consiguiendo. Esas semillas a fin de cuentas pueden ser de cuatro tipos diferentes. Tenemos las misteriosas, las antiguas, las del vacío y las sagradas. Evidentemente, en función de la semilla que utilicemos, vamos a conseguir héroes de mayor o menor calidad, ¿vale? Esas calidades son común, infrecuentes, raros, épicos o legendarios. En función de la semilla, pues hay más probabilidad de que te caigan de un tipo o de otro, ¿vale? No tiene más historia. Entonces, si en un momento dado nosotros utilizamos una semilla de estas y le damos a invocar, ¿vale? Pues nos va a salir un esclavo. Lo que pasa que en mi caso concreto, ahora mismo no puedo porque no tengo espacios. Podría, de hecho, tengo gemas suficientes, tengo 215, o sea que vamos a comprar 10 espacios más, fuck it, y vamos a utilizarlo, ¿vale? Entonces, básicamente cada vez que invocamos a un héroe, ¿vale? Pues nos va a salir lo que es el personaje con sus características. En este caso concreto estamos hablando de un sabueso no muerto de nivel 1, ¿vale? Todos los personajes cuando los cogemos son de nivel 1, de rareza 1, ¿vale? Esto es una mierda como un piano, ¿vale? O sea, esto es el rango, perdón, rango 1. La rareza sería común, es de tipo ataque, lo cual quiere decir que como solamente tiene una estrella, solamente puede subir de nivel 1 al nivel 10, ¿vale? O sea, máximo nivel 10. Es una mierda como un piano, ya os lo digo. Es de la clase de, pues la facción de los no muertos, ¿vale? Y luego después ya por aquí, pues lo que tenemos son las habilidades que tiene este personaje. En concreto, pues mordisco, ¿vale? Que sería esto, morder el cuello. Y luego pues esta otra que es roer. Ataca a un enemigo, aplica un debuffo, un 5% de veneno, ¿vale? Bueno, no vale para nada, ya os lo digo. No, es una mierda como, pero vamos, como, como bullshit. Una mierda de toro, pero bien gorda, ¿vale? Bien, temas importantes. Una vez que nosotros vamos consiguiendo esos héroes, cuando nos vayamos encontrando con héroes de mierda como ese, pues lo que haremos será irlo fusionando o emplearlos para que cojan experiencia otros que ya tengamos, ¿vale? Este de aquí, en concreto, el susurro, para los que tengáis Amazon Prime, lo tenéis gratuito, ¿vale? Os lo van a dar, o sea que os recomiendo que vayáis cuanto antes a darle al botoncito para que os lo den como primera recompensa. Y aquí tenemos a los campeones estos que son campeones chustas, ¿vale? ¿Para qué empleamos los campeones chustas? Para subir de nivel a los campeones un poquito menos chustas y de ahí subir a los que son chustillos y de ahí a los que ya son leche, ¿vale? Como este, este en concreto, el leche. Dentro de cada uno de los tipos de personajes que nos vamos a encontrar, que por eso os digo que el juego tiene mucha profundidad, tenemos por un lado lo que os he dicho, lo del rango del personaje, ¿vale? En este concreto es un rango 4, quiere decir que va a poder subir hasta el nivel 40. Tenemos luego después la rareza, que sería épico. Tenemos el tipo, el ataque, lo que os he dicho. Pero es que luego después, una vez que llegamos a esta pestaña, nos encontramos con que tenemos equipamiento. Vamos a poder utilizar distinto equipamiento en función del personaje, dependiendo un poco de qué es lo que queramos. Yo, por ejemplo, ahora mismo a esta señora la tengo con un set de vampirismo, ¿vale? Que son cuatro piezas, porque con cada golpe lo que hace es que recupera vida, ¿vale? Lo cual me interesa mucho. Al mismo tiempo, cada uno de estos objetos, ¿vale? Tienen también su rareza y tienen también su tipo, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta porque hay, por ejemplo, dentro de este casco, vas a tener cascos que te suban ataque, vas a tener cascos que te suban vida, como este. Va a haber muchas cosas. Pero luego después, aparte, tenemos el rango que tiene el objeto, ¿vale? Vamos a subir este a nivel 8 para que veáis un poco cómo va el tema. Yo ahora me dedico a hacer las cuatro mejoras primeras de este personaje. Luego puedo seguir mejorando hasta nivel 8 con menos probabilidad de éxito, ¿vale? Pero esto me está dando, digamos, un poder adicional a este objeto brutal, ¿vale? Brutalísimo. Entonces, es importantísimo el tema de ir combinando todas estas cosas que os estoy diciendo, ir buscando la combinación más adecuada para que luego después podáis ir pasando las pantallas de una forma más digna, ¿vale? Ahora mismo, pues, son 1.415 de vida lo que me está dando, que está muy bien, ¿vale? Podéis ver las estadísticas del personaje aquí abajo. Ahora mismo tengo 8.600 de vida solamente con el tema este. Pero vamos a continuar mejorándolo. Tenemos aquí otro que me da defensa 16, ¿vale? Tenemos aquí un más 77. Fijaos ahora, vamos a subir esto también. A nivel 8, ¿vale? Vamos a meterle aquí una mejorita porque como es un escudo de rango 4, pues me interesa. Es de radiaza infrecuente, no es de lo mejor, ¿vale? Pero bueno, aún así tengo pasta, o sea que me lo voy a permitir el lujo de pegarle hasta una subidita para que lo podáis ver. Cuando llegamos al nivel 4 de mejora, automáticamente se desbloquea el primer nivel de mejora. Cuando lleguemos a nivel 8 se desbloqueará este segundo atributo, ¿vale? Nivel 7 y fracaso, fracaso, mejora, ¿vale? Velocidad 3. Bueno, un poquito más de velocidad que siempre viene bien para atacar antes, ¿vale? Y ahora en lugar de 77 de defensa tenemos 146 el doble, ¿vale? Con esas mejoras, más lo que me haya aplicado en el resto de cosas. Puedo seguir mejorando por aquí más historia, ¿vale? Voy a mejorar simplemente uno más para que lo veáis. Daño crítico, esto nos va a venir muy bien. Y es muy importante que también tengamos en cuenta dentro de cada uno de los personajes que tenemos, personajes que son azules, personajes que son verdes, personajes que son rojos y personajes que son morados. Esto no es el, digamos, el grado de rareza del personaje en cuanto a lo que hemos visto antes de que sí es común, infrecuente y tal, sino que luego después aparte cada personaje tiene como una... ¿Cómo decirlo? O sea, como un grupo, ¿vale? Igual que los Pokémon teníamos los tipo agua, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí tenemos exactamente lo mismo. Bueno, pues ya veis, se nos va, se nos va, el personaje se nos va, o sea, con poquitas cosas que le hemos mejorado y ya veis que está chetadísimo ahora mismo con eso poquito que le hemos hecho, ¿vale? Entonces, esto que os decía en cuanto a lo que es el tipo, ¿vale? Este en concreto veis que aparece como un triángulo morado. Esto quiere decir que no le afecta absolutamente a ningún otro tipo. Este es fuerte contra todo, básicamente. El verde es débil contra los azules, pero es fuerte contra los rojos. Los rojos son fuertes contra los azules, pero son débiles contra los verdes. Los azules son fuertes contra los verdes, pero débiles contra los rojos, ¿vale? Ahora lo vais a ver un poco más claro porque hay como un triángulo de poder en el que nos lo explican bastante clarito. Vamos a ver todo esto cuando aparece por aquí un iconito. Quiere decir que os van a dar algo. Hay mejoras. Continuamente, ¿vale? Continuamente. O sea, es una cosa bárbara. Lo estoy grabando con el Blue Stacks, o sea, que por eso estoy viendo esa pestaña lateral. No os asustéis, es normal. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos aquí lo que es la pestaña de campaña, ¿vale? Tenemos un montonazo de misiones, ¿vale? Yo ahora mismo estoy en concreto en esta de aquí, en la de estrella estrecha de Valdemar, pero me parto en la cabeza muy fuerte. No soy capaz todavía de atracar las pantallas. Y luego pues tenemos por aquí, por recompensa, por el número de estrellas que vamos consiguiendo. Las estrellas, básicamente, veis que aparece como en los niveles de dificultad. En cada pantalla vais a poder revisitarlas para volver a jugarlas. No solamente para conseguir equipamiento, porque ya veis que por aquí os están diciendo algunas de las recompensas que os van a dar, que esto es adicional a las que os dan por etapa, ¿vale? En la etapa 1 os aseguro que me van a dar un arco de defensa, ¿vale? Ahora mismo aquí, por ejemplo, pues me falta una estrellita. Pues vamos a jugarlo. ¿Qué vamos a hacer? Dice, para superarlo con tres estrellas, aunque no aparecen coloreadas, dice que tengo que jugar con dos o menos campeones sin bajas, ¿vale? Pues vamos a quitar campeones, vamos a dejarnos dos campeones fuertes, por ejemplo estos dos, ¿vale? Y vamos a empezar la pantalla. Vais a ver lo rápido que son las pantallas. De momento os he explicado un poco la profundidad que tiene el juego, porque es que tiene mucha profundidad realmente. Pero quiero explicaroslo todo en diez minutos, o sea que os podéis imaginar cómo voy de acelerado en este vídeo para que podáis ver un poco una vista general de lo que es el juego. Esto evidentemente no voy a hacer serie de ello. La serie va a ser con distintos juegos, pero un poco para que veréis cómo funciona. ¿Que luego después del juego os mola mucho? Pues a lo mejor os hago una actualización cada equis tiempos y si me decís, oye tío, yo qué sé, que me ha molado el juego y quiero ver luego después cómo vas evolucionando. Pues yo os lo enseño. Ya veis que no estoy haciendo absolutamente nada, realmente esto lo puedes poner para manejar tú las habilidades o lo puedes poner en automático como lo tengo yo ahora mismo y así. No me tengo ni que preocupar por el combate y va más acelerado que de normal, porque así no tengo que estar dándole yo el botoncito pensando a ver qué habilidad voy a utilizar ni nada. Las pantallas son siempre iguales, son tres rondas por pantalla. La última ronda en algunos casos será un boss, en este caso concreto pues es una pantalla normal. Voy a jugar una más simplemente para que lo veáis y nos vamos a una mazmorra para que veáis más cosas, porque nos queda evidentemente mucho por ver en cuanto a las mejoras de los personajes. Vamos a poder mejorar no solamente a nivel de experiencia a los personajes, sino que también lo vamos a poder mejorar a nivel de lo que son las rarezas. Para ello vamos a tener que utilizar siempre personajes de rango inferior para poder subirlos de rango superior. No sé si me he explicado claramente. El problema es que tienen que ser de nivel máximo para poder emplearlos y eso implica que vais a tener que estar subiéndolos de nivel obligatoriamente. Es decir, para subir por ejemplo un campeón de nivel 2 a nivel 3 tengo que utilizar otros campeones de nivel 2. Y esos campeones de nivel 2 tienen que estar en rango máximo, porque si no, no funciona. Y es un poco chusta en ese sentido porque os va a llevar un tiempecito hasta que vayáis sacando las cosas. Ya veis, partida sencilla. No hemos hecho prácticamente nada y aquí están, subiendo de nivel. Sin problema. Perfecto. Entonces, como os decía, estos personajes los vais a poder ir subiendo desde aquí en la taberna. Supongamos, por ejemplo, que tenemos este personaje y decimos el greener lo quiero subir. Tiene una sonrisa perfecta. Profiden. Pues dicen, bueno, vamos a subir el greener. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo subirlo de nivel. Es decir, subirle este nivel 7, subirlo al nivel máximo. Por ejemplo, que en su caso sería 30 porque es de 3 estrellas. ¿Para eso qué hago? Pues utilizo otros personajes. Puedo ponerle, por ejemplo, estos personajes por aquí y decir, venga, que le vaya sumando experiencia. Esto me lo subiría a nivel 8 un poquito más. Simplemente. No lo voy a hacer, evidentemente, porque es un poco chusto hacer esto. Pero bueno, tengo luego después la subida de rango. Dice, bueno, subir un rango es básicamente pasarlo de nivel 3 a nivel 4. Pero para subirlo a nivel 4 necesitaría que este personaje ya se encuentra en nivel 30. No sé si entendéis un poco cómo va el tema. Y para luego después poder hacerle esa subida, supongamos, por ejemplo, esta. Elaine, que ya la tengo a nivel máximo. Para subirla de nivel 3 a nivel 4 tengo que ponerle 3 campeones de nivel 3. Es decir, que si yo en un momento dado le pusiera estos 3, pagando 9600 la podría subir a rango 4. ¿Me interesa? No, no me interesa. ¿Por qué? Porque estos personajes de momento están bien. Uno de ellos, aparte, tiene un aura con lo que me viene bien para tenerlos ahí para poder subir a otros personajes. Entonces, tienes luego después la mejora de las habilidades. La mejora de las habilidades básicamente lo puedes hacer cuando tienes unos tomos, que ahora mismo no tengo ninguno, pues los he gastado todos. Estas habilidades que son las habilidades de personaje las puedes subir de rango para que haga más daño. Las subidas son de un 5%, que no está mal, pero sí que es cierto que conseguir tomos cuesta bastante. Entonces, hay que saber bien dónde lo vas a gastar y con qué. Yo ahora mismo por hacer pruebas, pues los he gastado, os recomiendo que no lo gastéis hasta que no tengáis un personaje que realmente sea útil para subírselo. Y luego después tenemos el ascenso. El ascenso básicamente son esas estrellas moradas que en un momento dado se hacen con estas botellitas. Las botellitas se consiguen en las mazmorras. Yo ahora mismo voy a ascender a este personaje para que lo veáis un poco. Bueno, a lo mejor no, a lo mejor no, porque me faltan 5 botellas azules. Vamos a ver, ¿tengo por aquí alguna que pueda subir? Vale, esta por ejemplo, esta sí la puedo subir. Vamos a ascenderla. ¡Ping! Vale, pues ahora tiene más vida, tiene más ataque y tiene un poquito más de defensa. No mucho, pero bueno, algo es algo. Cancela, no quiero salir del juego. Entonces, para conseguir esas botellitas nos venimos aquí a las mazmorras, ¿vale? Y a las mazmorras le decimos, ¿cuáles necesito? ¿Las azules? Torreón de magia. Vamos a ello. ¿Qué necesito? ¿Botellas de estas, no? Pues venga, vamos a la etapa 1, por ejemplo. Aquí ya las estrellas no están igual. Lo que sí que vamos a hacer va a ser cambiar, por ejemplo, a esta por esta, ¿vale? Y a este por este, ¿vale? Simplemente... Y a esta por esta, ¿vale? Simplemente porque quiero subir a estos personajes de nivel, entonces me interesa que vayan participando en las batallas y los subiendo. Voy muy rápido, ¿vale? Voy muy rápido para que veáis un boss, cómo funcionan aquí. ¡Ping! 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 ¿Vale? Ya veis que esto va rápido. Como vengo a luchar al torreón de magia, todos los enemigos van a ser de tipo azul, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué me hubiera venido bien? Haberme traído, por ejemplo, a enemigos que son de tipo rojo, ¿vale? Porque los de tipo rojo ya hemos visto que son fuertes contra los azules. Entonces, al mismo, por ejemplo, estos dos, tanto la que utiliza la pólvora explosiva como el greener, ¿vale? Son dos que me van a venir muy bien porque le van a quitar bastante daño al enemigo. Ya veis que se va haciendo escudos ahí de magia a muerte. Podéis ver su vida arriba del todo. Y vamos a ver qué tal vamos para bajar en la vida a esta señora. Vamos bien, vamos bien. Ya veis que la habilidad de talar ahí la he hecho pupa, pero bien. ¡Buh! Eso sí que la he hecho pupa. Y a para gastar, ¿vale? Y con esto, en la recompensa, pues ya veis que sacamos una botellita. ¿Cuántas necesito? Cinco más. Cada vez que utilicemos una mazmorra gastaremos seis de energía. Yo ahora mismo tengo mis 146. No sé por qué no me preguntéis, ¿vale? O sea, no lo sé. El caso es que tengo mucha energía. Creo que fue por hacer los tutoriales y las cosas esas. Pero es un juego que yo os digo, trae mucho, mucho, mucho por detrás, ¿vale? Hay muchas recompensas, hay muchas cosas por hacer y os lo recomiendo porque realmente es un juego que tiene un poco más de profundidad que otros que he visto. Al mismo tiempo, los héroes también tienen un árbol de habilidades que también os recomiendo que le echéis un ojo porque de verdad que es espectacular. O sea, tenéis muchas cosas por hacer. 14 minutos de vídeo, me he ido un poco más de la cuenta, pero bueno, espero que os haya quedado claro cómo funciona el juego a grandes rasgos. Que le echéis un ojo porque de verdad que merece la pena. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.